Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sal González y en el vídeo de hoy voy a hablaros de Diablo Immortal, la adaptación para móviles de la saga Diablo, que tuvo mucho revuelo cuando se presentó en la BlizzCon 2018 y que ahora que ya se ha presentado Diablo 4 y que las aguas están más calmadas, el juego hay muchos seguidores de la saga que lo ven de otra manera. Nosotros hemos podido probarlo en la BlizzCon 2019 y en este vídeo vamos a enseñaros un poco y vamos a contaros un poco en qué consiste Diablo Immortal y todas las novedades que hemos podido ver y lo que hemos sentido al jugarlo en la BlizzCon. Vamos a ello. En cuanto probamos Diablo Immortal en esta BlizzCon nos volvió a dar la sensación que tuvimos el año pasado de ser un juego muy parecido a Diablo 3, con un combate ágil y dinámico, objetos y monstruos por doquier y un acabado visual algo más colorido y luminoso que las primeras entregas de Diablo. El juego en sí tiene un control bastante intuitivo, controlando el movimiento con un pad virtual situado en la parte izquierda del teléfono o de la tableta, mientras que las habilidades se ejecutan a través de unos botones con distribución circular situados en la parte inferior derecha de la pantalla. Líneas generales estamos ante un buen control, sobre todo si jugamos en dispositivos grandes, mientras que en los más pequeños podemos confundirnos a la hora de pulsar una tecla, sobre todo durante los primeros minutos de partida mientras nos vamos acostumbrando a los controles. Nada que no se corrija con el tiempo y tampoco nada especialmente grave, pero es cierto que en pantallas más pequeñas es más fácil pulsar el botón que no es. Más allá de este tipo de controles, lo cierto es que Diablo Immortal se siente un juego muy ágil y divertido, que capta toda la esencia del último episodio de Diablo y que estamos convencidos de que va a sorprender para bien a todos los que prueben el título en el futuro cuando salga por fin en beta, aunque esta beta no tiene fecha todavía. Si entramos a comparar las demostraciones de la Blizzcon 2018 con la del 2019, nos encontramos con algunas diferencias a nivel jugable que comienzan con que en esta ocasión hemos podido disfrutar de escenarios más abiertos, más amplios, en los que perdernos y en los que interactuar con más personajes y realizar diferentes misiones. Esta vez hemos podido visitar la ciudad llamada Wortham y los parajes del cementerio de Ashwall. Para orientarnos bien en el mapa hay una especie de indicador que se sitúa por encima del personaje y que nos guía o nos indica hacia dónde debemos de ir para cumplir ciertas misiones. En esta ocasión para jugar están disponibles la maga, el monje, la cazadora de demonios y el bárbaro, lo que fue el que escogimos en nuestro caso. Una de las novedades a nivel jugable en las habilidades la encontramos en una nueva habilidad definitiva que pueden usar todas las clases de personaje y que se va cargando a medida que realizábamos ataques básicos y matábamos enemigos. Cuando conseguíamos cargar esta habilidad definitiva, el bárbaro podía dar rienda suelta a un modo berserker con el que puede sembrar el caos entre los enemigos en el campo de batalla acompañado de efectos visuales bastante interesantes. Más allá de esto, la mecánica básica de la saga Diablo siempre ha sido la de grindear para conseguir distintos objetos, a lo que está presente, como no podía ser de otra forma, en Immortal, ofreciéndonos un sistema muy interesante para poder equipar los objetos que nos encontramos al vuelo, pudiendo ponernos esta nueva pieza de armadura o empuñar esa nueva espada cuando la cogemos directamente del suelo pulsando un solo botón. Algo que facilita bastante las cosas y que evita tener que abrir el menú de inventario, algo que podría ser un poco más tedioso en dispositivos móviles. Además, el equipo de desarrollo de Diablo Immortal tampoco se olvida de los objetos legendarios que acaban de ser añadidos al juego y que nos van a permitir alterar las habilidades de nuestros personajes. Por ejemplo, podremos convertir la bola de fuego de calcinamiento en un orbe congelado o cambiar el modo en el que Palma Explosiva fija objetivos y repalte el daño. Eso por poner solo dos ejemplos de todo lo que podremos hacer alterando habilidades con los legendarios. Además, también queremos comentar que los personajes suben de nivel y podrán ir modificando aprendiendo nuevas habilidades. Aunque como suele ocurrir en estas demos, esta mecánica o este árbol de talentos no estaba disponible, estaba bloqueado y no podíamos realizar la acción de subir de nivel del personaje y de ir modificando las habilidades al gusto. Pero esto va a estar presente en Diablo Immortal. Si pasamos al nivel técnico, el juego nos ha parecido que estaba algo más cuidado visualmente que el año pasado, con un aspecto que poco tiene que envidiar, al menos en las pantallas más pequeñas de dispositivos móviles, a las versiones de consola de Diablo 3, contando con buenas texturas para ser un título de dispositivos móviles y con efectos visuales bastante llamativos y que, desde luego, han sido agradables al menos para nosotros a la vista. En esta ocasión pudimos probar el juego tanto en un iPad Pro 12 como en un iPhone XR, comportándose en ambos dispositivos de forma fluida, sin errores y sin caídas de frames, ofreciéndonos una sensación de título bastante sólido, llamándonos aún más atención gracias a esto que aún no haya una fecha de lanzamiento para Diablo Immortal. Por cierto, durante la feria también preguntamos a Blizzard si el juego sería compatible con el control por mando, pero de momento la compañía estadounidense no tiene declaraciones que hacer al respecto de esta pregunta. Para ir cerrando este vídeo, Blizzard se ha pasado un año encerrada trabajando junto a Nessis en Diablo Immortal, un juego que ahora que las aguas están más calmadas tras el anuncio de Diablo 4, estamos convencidos de que va a sorprender para bien a muchos de los aficionados de la saga, que van a encontrarse con toda la esencia de Diablo 3 en la palma de su mano. Aún hay algunos interrogantes como el modelo de negocio, micropagos y otros aspectos que tendrá que desvelarnos tanto Blizzard como Nessis en el futuro, pero de momento creemos que este Diablo Immortal es una gran adaptación de la saga Diablo para dispositivos móviles. Esperamos que dentro de muy poquito podamos saber la fecha de la beta o del lanzamiento final del juego. Esto ha sido todo por hoy, amigos de Vandal, gracias por ver este vídeo, si os ha gustado dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis, amigos, a jugar sin parar, un saludo, chao chao. ¡Suscríbete al canal!